Lidereza de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunció también sobre la reciente intervención a la DIRCOTE y a las declaraciones del canciller Héctor Béjar. Utilizó su cuenta de Twitter, la excandidata a la presidencia señaló lo siguiente, no basta con condenar estos hechos en contra de las fuerzas armadas. Además sostuvo que es deber de los partidos representados en el Congreso ejercer su función de contrapeso sin ningún tipo de cálculo político. También solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, romper su silencio, demostrar con hechos si realmente respalda las fuerzas armadas y deslindar con el terrorismo.